La verdad salió a la luz, ayuda chicos se saquen los pañuelos porque quien quedó vivo después del episodio de hoy de My Standing, la serie que se está catapultando a ser una de las más vistas de la plataforma ITG y donde hemos podido ver que uno de los premios que les dieron fue justamente doblarlos al español. Y es que sin duda chicos la historia de Ming y Joe al parecer se enreda cada vez más ahora que todo ha salido a la luz, que ya todos conocen la verdad y pues ahora que sucederá con Ming que se encuentra totalmente devastado después de saber la cruda realidad. Joe ahora deberían tomar la decisión de cómo seguir adelante, sin duda chicos estos dos muchachos nos tienen pero al borde del llanto en cada capítulo y pues ya estamos a nada de que terminen la serie, yo no sé cómo van a dar el desenlace. Sin embargo chicos la serie se pone cada vez mejor, sin duda todos estamos apoyando a Joe y ahora que ya se sabe todo, qué sucederá, cuáles son sus predicciones de lo que podría pasar y sin duda POM y PAP han demostrado toda su química y talento en todo lo que han realizado durante todo este tiempo. Recordemos que los dos artistas habían mencionado que van a tener nombre de fandom y que lo anunciarán muy pronto, mientras tanto chicos tenemos que seguir con nuestra serie de Maya Standing que se pone cada vez mejor y pues ojalá ojalá que se haga justicia y pongan en su lugar a Tom que ha sido tan malo desde el principio, ¿verdad? Cuénteme, ¿qué piensan que sucederá en el siguiente episodio? Ayuda chicos, ¿quién quedó vivo? Pues déjenmelo saber en los comentarios, ¿quién más está esperando el siguiente episodio? ¡Hola chicos! Max Tool sorprende a todos sus fans en un evento en Japón donde los momentos dulces y tiernos no se hicieron esperar por parte de estos dos talentosos artistas, quienes conquistaron en un evento sin igual convirtiéndose en el primero desde la llegada de Tool, después de declarar que no volvería a la industria, sin embargo tenían programado este fanmeeting que lo realizarían por segundo año, recordemos que los dos viajaron a Japón hace muchísimos años a realizar un fanmeeting especial y pues el día de hoy se cumplió la segunda parte, los dos artistas lo dieron todo de principio a fin y donde hasta un casi beso es lo que estos dos talentosos artistas no regalaron, ambos actores lo dieron todo prácticamente desde que llegaron y donde vimos que estuvieron involucrados desde el inicio, desde la firma de autógrafos de los posters hasta todos los momentos lindos que nos han llenado estos dos talentosos muchachos y es que sin duda son una dupla muy longeva que se ve que tienen una amistad muy grande desde hace varios años y que esto no ha cambiado, estamos muy orgullosos de ambos chicos y pues yo creo que todos ya extrañábamos ver de vuelta el Max Tool de nuevo en un escenario, el día de hoy lo dieron todo de principio a fin y yo creo que los momentos dulces y tiernos no se hicieron esperar por parte de esta talentosa dupla, que no cabe duda vendrá cargada de muchísimas emociones con todo lo que realicen, estamos muy orgullosos de Max Tool y pues cuéntame, ¿tú también te emocionaste de verlos? Kenk y Nampin han vuelto y vuelven más juntos que nunca, los dos artistas sorprendieron a todos, celebrando sus cinco meses junto a sus fans en una transmisión en vivo muy especial donde demuestran toda su química, talento, esfuerzo, y es que miren nomás como fue que los encontramos, los dos artistas dijeron sentirse muy contentos de tener un gran número de fans, quienes actualmente lo siguen a pesar de que ellos aún no han debutado de hecho, solamente se dieron a conocer en el reality de Domundi, sin embargo tienen muchísima gente que ya los sigue, recordemos que Kenk de hecho él ya era actor hace muchísimo tiempo, tiene una película junto a Jeff, los dos artistas protagonizaron momentos muy dulces juntos y donde es así como los encontramos, ambos chicos lo dieron todo de principio a fin y celebran estos cinco meses por todo lo alto, los dos chicos prepararon un pastel muy especial para todos sus fans celebrando este hito, y es que los momentos tan dulces como estos no se hicieron esperar, dejaron saber que la serie vendrá cargada de muchas sorpresas y que esperemos Kenk dirá que seguramente va a sorprender absolutamente todos sus fans, ambos chicos lo dan todo donde quiera que van, este día no fue la excepción y es que miren nomás como fue que los encontramos, sin duda una dupla que nos conquista y encanta con cada una de sus interacciones, y este día sin duda no fue la excepción, cuéntame tú también sigues a esta talentosa dupla, Jeff ha vuelto y ha vuelto con todo, esta vez en un evento muy especial donde estuvo de invitado, y donde los momentos lindos y tiernos no se hicieron esperar por parte de este talentoso artista, que no deja de conquistar y sorprender con todo lo que hace, y es que mira nomás como fue que lo encontramos, Jeff actualmente se prepara para su nuevo proyecto junto a Barcode, Happy Ending que está destinado para realizarse en el 2025 y que todos preveemos, podría llegar a ser un gran éxito volver a verlos juntos, los dos artistas actualmente se encuentran trabajando en sus proyectos individuales, y tal cual como lo dio a conocer el propio Jeff, él está programando lo que será el retorno a sus giras por todas, ya mientras que Barcode se prepara arduamente para el próximo mes, que tendrá su primer fan meeting en solitario, y del cual todos tenemos la inquietud de quienes serán sus invitados especiales, este será el gran debut de Barcode solo, y pues miren nomás que momentazos nos regaló nuestro querido Jeff, que bueno verlo verdad, quien adora a este talentoso artista que siempre nos conquista y encanta con todo lo que hace, pues déjamelo saber en los comentarios, sin duda un artista único, que ya estamos esperando de su mano, y la de Barcode, Happy Ending, una dupla única, y pues sin duda este chico siempre nos llena de momentos lindos a donde quiera que van, y tiene un talento muy grande, así que cuénteme quien más lo sigue, quien más se emocionó de verlo, Mile regresa y regresó cargado de sorpresas en lo que fue el evento especial para Dior, donde lo encontramos pero así de unido con varios artistas, tuvo la oportunidad de consagrarse dentro de todo lo que fue este evento, junto a muchísimas estrellas del medio tanto nacional como internacional, donde lo encontramos incluso hasta con Christian Nodal, y es que miren nomás que momentazos nos regaló Mile, el artista se encuentra preparándose arduamente para lo que serán sus próximos proyectos, el día de hoy no pasó desapercibido, y es que Mile conquista a donde quiera que van, sin duda llamó muchísimo la atención lo que fue su look, que a todos nos cautivó prácticamente desde que lo vimos, creo que todos estamos esperando con ansias, lo que serán sus próximos proyectos verdad, Mile actualmente se prepara para lo que será su gran regreso con Apo al mundo del BL, en un spin-off de Manzuan llamado Shine, el actor lo dio todo de principio a fin, y sin duda tendrá muchas más colaboraciones como estas próximamente, cuéntame tú también sigues a Mile, el que más emocionó de verlo con tantos artistas con quienes estuvo de invitado, pues déjamelo saber en los comentarios, ¿qué más emocionó de ver a este lindo y talentoso actor? Finalmente se fueron y se fueron, más juntos que nunca, es así como sorprenden Pabel y Poe, esta vez junto a todo el elenco de BeatBave, ya que todos viajaron directamente a Manila, donde se llevará a cabo su próximo fan meeting, y recordemos que ellos tienen una gira de conciertos, actualmente por muchos países de Asia, uno de ellos es justamente en Manila, y esta es la segunda vez que viajan todos juntos, Poe y Pabel, manifestaron sus sentimientos de sentirse muy contentos, de poder conocer de nuevo a sus fans, y no solamente esto, sino que también protagonizaron momentos únicos y tiernos, así de divertidos en el aeropuerto, y donde se ve que sus interacciones dulces, no se hicieron esperar, los dos artistas se caracterizan por mantener una química única, y donde sin duda siempre están juntos el uno con el otro, este día no fue la excepción, y es que miren nomás como fue que encontramos a Pabel y Poe, estamos muy orgullosos de verlos, y pues estamos seguros que estos dos chicos, darán un espectáculo sin igual, en lo que será su nueva serie, que se prevé estará cargada de muchísimas emociones, ¿verdad? ¿Quién no adora a Poe y Pavel? Estamos orgullosos de esta linda y talentosa dupla, y yo creo que todos estamos esperando, todo lo que venga de la mano de estos dos tiernos chicos, que siempre nos conquistan y encantan, a donde quiera que van, ¿verdad? Cuéntame, ¿tú también los sigues? ¿Quién más está emocionado por todo lo que viene de su mano? Y pues se ve que ellos dos disfrutaron muchísimo, todas las interacciones que nos dejaron en el aeropuerto, ustedes también siguen a esta talentosa dupla, ¿Quién más está esperando sus dos nuevas series, que se vienen de la mano? De estos dos tiernos muchachos, estaremos atentos a la segunda temporada de Pete Bay. Un beso frente a toda la prensa, es así como sorprendió Garfield y Vince, los dos artistas, quienes serán la pareja secundaria en la nueva serie BL, This Love Doesn't Have Love Beans, prevista para ya este próximo mes, los dos artistas estuvieron junto a Saylou y Pom, el día de ayer en la ceremonia de bendiciones propia de la serie, que actualmente ya se encuentra totalmente filmada, los dos artistas protagonizaron momentos únicos, tiernos y muy divertidos, juntos recordemos que los dos, en medio de la rueda de prensa, hasta se besaron, y pues se ve que estos dos chicos se tienen muchísima confianza, y sobre todo esas interacciones tan dulces, que se prevén también podremos ver dentro de la producción, donde los dos personificarán a la pareja secundaria, y se ve que tienen una química sin igual, estos dos chicos que conocemos en Pete Bay, y nos dejaron con ganas de verlos en pareja, pues oficialmente los veremos esta vez en una serie propia, estos dos muchachos, protagonizaron momentos únicos y muy dulces, tales como estos, y es que sin duda Garfield y Vince, lo dan todo a donde quiera que van, este día no fue la excepción, y es que los momentos así de tiernos, no se hicieron esperar de principio a fin, por una de las parejas más queridas de todos los tiempos, estamos muy orgullosos de ambos artistas, y sin duda ya estamos esperando, todo lo que venga de su mano, cuéntame tú también lo sigues, ¿qué más se emocionó de ver a Garfield y Vince? ¿qué más está esperando todo lo que venga? ¡Gracias! ¡Gracias!